Hoy, si las elecciones fueran hoy, en una paso sale primera Cristina Y en una primera vuelta también sale primera Cristina Por ahora, por ahora, las encuestas están diciendo que Cristina tiene algún puntito de ventaja en un balotaje Ahora, si la diferencia es de algún puntito Confiamos en el sistema que había ganado a la red y que la red te cagó en la elección con el voto electrónico Te lo reconoció Daríl y Jalad ¿No? Es muy fuerte, es muy fuerte Si, aparte de todas las dudas que generaron estos últimos cambios, ¿no? Que intentó hacer el gobierno, algunos fue para atrás, algunos quedaron Muchas dudas, algunos están hablando de una cosa muy oscura que se ve en esta elección Muy oscura, muy oscura La cantidad de mensajes que recibo yo, a vos te deja lo mismo Diciendo, che, ¿y no nos van a...? ¿Y si nos roban? ¿Y si con el voto electrónico nos roban? ¿No? Bueno, trajimos a Ariel Garbas para preguntarle ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo estás? Bien, ¿nos pueden robar? Lo han organizado ya Ya está comprado el software, asignado a la PC Y es la primera vez en la Argentina que se va a usar este sistema de voto electrónico Que aunque algunos confundidos dicen que no es voto electrónico, es voto electrónico A ver, contemos por qué Primero, entre la voluntad de los ciudadanos y el centro de cómputos va a haber un procesamiento electrónico de los votos Entonces, ya por eso es voto electrónico Y la novedad de este voto electrónico, que nunca se usó en la Argentina Es que va a haber un software especial ya comprado en un millón doscientos mil dólares Que se llama Elección 360 Que entre las escuelas y el correo donde va a estar el centro de cómputos Va a intervenir Y en su folletería Que cualquiera de los oyentes la puede consultar Googleando solamente el nombre del software Elección 360 Se va a encontrar con un dibujito muy interesante Donde Que vos, Roberto, ya lo tenés en tu celular también Que te lo acabo de mandar Donde en el medio Entre las escuelas y el centro de cómputos Va a haber un punto Donde va a haber una o más computadoras Donde el fabricante del software Te dice claramente que va a manejar Esa valiosa información Es decir, el voto universal El voto secreto Va a dejar de serlo Y El gobierno va a tener una herramienta Para Modificar, manipular Manejar Esas imágenes electrónicas De cada uno De los telegramas Lo interesante además Y es parte de esta etapa Que estamos viviendo De De la cibercolonización Es que Muchos compañeros Muchos periodistas del palo También han sido confundidos A través de la acordada De la Cámara Nacional Electoral Del 28 de marzo Donde dice claramente Que se van a lavar las manos Sobre cualquier solución tecnológica Que implemente el Ministerio del Interior La acordada es muy clara La puede leer cualquiera también en internet Y donde Dicen Recuerdo esta acordada Y a las anteriores Que las menciona Esta justicia electoral No tiene competencia Sobre Digitalización Transmisión Procesamiento Cómputo Y soluciones tecnológicas Que son exclusivo resorte Del Ministerio del Interior Nosotros nos encargamos Solamente de lo que va a pasar En las escuelas Y lo que va a pasar En las escuelas Es lo que pasó siempre Los ciudadanos No nos vamos a Percatar De ninguna electrónica De ningún sistema nuevo Vamos a ir A las escuelas Vamos a ir al aula Vamos a sacar la boleta La metemos en el sobre La vamos a meter en la urna Después el presidente Y los buscales Van a Después de las 6 de la tarde Abren la urna Cuentan los votos Hacen Las actas que tienen que hacer Confeccionan el telegrama Y se lo dan al empleado El correo Para que lo lleve Al centro de cómputo Hasta ahí Todo va a ser igual Que en todas las elecciones anteriores La novedad Es que ese empleado El correo Va a entregar En la escuela En un aula especial Donde va a haber Un escáner Y una PC Antes de llevarse El papel Telegrama Lo va a pasar Por un escáner Se va a transmitir Electrónicamente Y automáticamente Ingresa En el software De Indra Que es la empresa española Que hace muchos años Que procesa los votos En la Argentina Y va a ser Transparente Para los data entry Que van a estar En el correo Es decir Ni se van a enterar Cuando horas después Llegue el papel Y los data entry Agarren sus teclados E ingresen Los resultados Ya Antes va a haber Ingresado Y se va a haber Computado Esa transmisión Electrónica Eso es totalmente Novedoso Pero es Increíble Pero no debería Dar lo mismo No deberían fijarse Que el telegrama Que le trajeron En la mano De lo mismo Que la Claro Si el software Si el software Te permite Comparar El ingreso electrónico Con el ingreso Manual Posterior Y ve que no coinciden El software Debería Avisarlo Cosa que No solamente No sabemos Sino que suponemos Que no lo va a hacer Porque si el mismo software Te está diciendo Que te ofrece La posibilidad Al comprador Que es el gobierno nacional De manejar Los votos Entonces cuando no coinciden Se supone Que para que el software Cumpla con su función No te va a avisar Che Fijate que Te metí el perro Y que la imagen electrónica No coincide Con lo que ingresaron A los chicos Consulten cada uno Sus dudas A ver La oposición Acá sacamos Algunos dirigentes Se habían quejado Porque no habían sido Consultados Ni puestos en conocimiento Previamente De estos cambios Después bueno Los llamaron A una reunión Un poco Pero dijeron Que bueno Ya estaba todo Más o menos resuelto La oposición No va a tener Ninguna posibilidad De fiscalizar Esta entrada De datos Que estás diciendo La oposición La oposición Como siempre Va a poner A sus fiscales Informáticos En el correo Va a tener Por supuesto Los fiscales De mesa Nosotros Los fiscales Informáticos Digo nosotros Porque yo estuve En las últimas Elecciones nacionales Como fiscal Informático De unidad ciudadana No vamos a poder Hacer auditorías De un software Que es cerrado Se denomina En la jerga Software propietario El código Fuente No está disponible Y lo más importante De todo ese código Fuente Es que la dirección IP O sea El destino De la transmisión Electrónica En ese punto intermedio Es secreta Solo se le ofrece Al comprador Que es el gobierno Nacional Soluciones tecnológicas Para evitar el fraude Por supuesto Que hay Por ejemplo Para los que algo Saben de computación Se puede poner En el puerto De salida De cada PC Que son 15.000 En las 15.000 escuelas Un filtro Que impida Que la transmisión Electrónica Vaya a cualquier Destino desconocido A cualquier IP Desconocida Que no sea La del centro De cómputos Pero obviamente Para eso necesitamos Una orden judicial Y no la vamos A tener a la orden judicial Porque la máxima autoridad De la justicia electoral En nuestro país Acaba De decirnos Que no va a intervenir En el escrutinio provisorio Bien A mi lo que me comentaban Es que La fuente de respaldo Son los telegramas Que estaban Que se acordaban En realidad Por lo menos Le daba Esa punta El poder tener Los telegramas Papel Para contrarrestar Los telegramas Siempre existieron Nunca el gobierno A pesar de que salió En los medios Nunca el gobierno Sacó un DNU Que diga Los telegramas Los vamos a eliminar Solamente Adrián Pérez Que es la autoridad electoral Del gobierno Manifestó Que se iba a incorporar Esta electrónica Que obviamente Iba a sustituir De alguna manera El telegrama Pero la sustitución No significa Que se elimina El telegrama Y lo dejaron En un En un En un Marco de duda Lo que acaba de hacer La cámara Es decir No Quédense tranquilos De alguna manera Porque el telegrama Va a seguir existiendo El telegrama de papel Pero de que nos sirve Ese telegrama de papel Si el que maneja El ingreso De la transmisión Electrónica De esos telegramas Es un software No son personas No son los chicos Y chicas Que van a estar En el centro de cómputo Y vuelvo a repetir Cuando ellos Intenten ingresar Manualmente Por ahí el software Los deja pasar Lo que ellos No van a saber Y los que Que cuando ellos Están ingresando Los resultados Con sus dedos Leyendo el papel Telegrama En el correo El software No los va a computar O sea Va a ser Un show Digamos Va a ingresar Van a ingresar Datos que Después no se van a sumar Porque ya ingresó El telegrama Electrónico Correspondiente A esa misma mesa Y el software No te va a decir Uuuuh Es trampa Estamos haciendo trampa Fíjate Mirá la imagen De la foto Que sacó el fiscal Un fiscal cualquiera En su mesa Antes de que el telegrama Se vaya Que no coincide Con la imagen Que tenemos No van a poder ver La imagen Porque está hecho El software Para eso Por supuesto Que en el escrutinio Definitivo Semanas después O meses después Que se hace Con los papeles Y no con los bits Y no con la electrónica Debería saltar Debería saltar Que no coinciden Que no coinciden Los resultados Del provisorio Con el definitivo Pero todos sabemos Que los resultados De una elección Se consagran Se difunden Se publican Se instalan Políticamente En el escrutinio Provisorio El escrutinio Definitivo Nadie le da pelota No sale en los medios Salvo algún caso Particular De algún fraude El único caso Que en la Argentina Se descubrió Que no coincidía El definitivo Con la Argentina Fue en Tucumán En Tucumán No sé si ustedes Se recordarán Donde se ordenó La justicia ordenó Realizar las elecciones Nuevamente ¿Sí? Donde había Una diferencia En este caso La justicia Nos está diciendo En lo tecnológico Nos vamos a intervenir Muy bien Van a intervenir Semanas o meses después Y ¿Y cómo hacemos? ¿Ustedes conocen En el mundo Algún caso De que la justicia No en la Argentina En alguna parte Le haya dicho Al presidente Mire señor Váyase a su casa Que ganó Ganó el otro Ocupa el lugar No existe El escándalo político Eso no se tolera Eso pasó con Bush En Florida Todos los norteamericanos Sabían que Los habían cagado En Florida Pero bueno Quedó Meses después Se supo Que tenía que haber ganado El candidato Demócrata Y no republicano Pero no fueron A esa casa Y ustedes se imaginan Que alguien Ya va a estar En sus funciones El nuevo presidente De la nación Ustedes se imaginan A la justicia argentina Que vaya a decirle al señor No ganó Cristina Ganó Cristina Correte Salí del sillón De Rivadavia Anda a tu casa Y dejale del sillón A Cristina No no es cierto El tema es que Se vende algo Que en realidad No lo dice en ningún lado O sea La contusión no dice Que el voto Tiene que ser veloz Dice que tiene que ser secreto Obligatorio Que se yo No dice que tiene que ser Pero se ha vendido El tema de la velocidad Y la velocidad En la velocidad Está la trampa Porque la velocidad Es lo electrónico Así es Cuando hay electrónico Ya se ha demostrado Que no hay forma De controlarlo Sí Pero además No estamos hablando De una hipótesis Pueden manipularlo Estamos diciendo Que el fabricante El software Publica Y pone textualmente Por favor Léanlo En internet Valiosa información Manejable Manejable En el punto intermedio No debería haber Ningún punto intermedio Donde alguien maneje Nuestro voto secreto Y universal Y ellos Están confesando Es confesión de parte El viernes Estuve en Comodoro Pi En la fiscalía Federal Con competencia electoral Que está a cargo Del doctor Dilelo Que me citaron Para que acompañe prueba Acompañe prueba El folleto De la empresa Explique Cómo van a utilizar En base a ese folleto Ese software Ellos ya tenían Prueba acumulada Yo no fui a hacer Una denuncia Yo fui a acompañar Prueba De una denuncia Que se había hecho Tiempo atrás Las cuatro Abogadas Funcionarias Que estaban en la fiscalía Mientras yo declaraba Estaban Ya tenían claro Que este software Tenía Esa posibilidad Y ella ¿Sabe lo que me contestaron? No estaba presente El fiscal Dilelo Me dijeron Es muy difícil Que podamos actuar Nosotros Antes que el delito Se consume Se consuma Es decir Nosotros Tenemos que esperar Que se produzca El delito Y ahí sí Vamos a actuar Estoy hablando De la fiscalía Que le tendría que decir A la Sarvini de Cubri A la jueza Electoral Señores Están planificando Están planificando Un delito Entonces yo les dije A ver Esto que quiere decir Que si ustedes saben A confesión De un terrorista Que están armando Una bomba En Carranza 1222 ¿Sí? Y en algún lado Puede ser Que la hagan explotar Ustedes no actúan Ustedes esperan Que la bomba explote Para actuar Me dicen Eso es otra cosa Es otro tipo De delito En materia electoral Nosotros actuamos A posteriores ¿Y ahora qué nos queda A nosotros Como votantes Digo ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la opción? A ver Frente a esta certeza Nos queda exigirle A nuestros representantes Al único poder Que tenemos todavía De los Nuestros Legisladores Diputados y senadores Que urgente Se reúnan Que convoquen A sus especialistas O asesores En informática Y si no No los necesitan Porque está Claramente explicado Para que lo entienda Doña Rosa Y don Pepe En internet Que van a manipular Los votos Y Y presionen A través de una ley Que prohíba Utilizar Cualquier software Que maneje Una transmisión Electrónica Todos ustedes Alguna vez Deben haber Escaneado Una hoja de papel Y la transmitieron Por internet Por ejemplo Cuando Un fax No los viejos Aparatos Sino un fax A través de un aplicativo En una pc Son aplicativos Universales Son gratuitos No se necesita Ningún software Especial Para transmitir Una imagen De un punto A otro A través De la nube Se dan cuenta Que acá hay un software Que se compra Se paga Por un software Que interviene En el medio En algo que es Básico Una transmisión De una imagen Simplemente Y un software Que te está diciendo Información Valiosa Y manejable Después Con los Especialistas Podemos Hablar De cómo Se implementa Eso de manejable Porque son En realidad Son Imágenes En bits Electrónicas Que Yo Lo que les puedo adelantar Es que ese software Incorpora un reconocimiento Inteligente De escritura Ustedes saben Que los telegramas Se hacen a mano Lo escriben El presidente Los que calicen Se firman Hoy tenemos software Que puede Reemplazar Un número Escrito a mano Por otro Con el mismo Trazo De la mano Del que Lo escribió O sea Yo escribo El número Tres Y el software Lo reemplaza Y usa Mi caligrafía Y pone cuatro Exactamente Y solamente Un perito Calígrafo Muy avesado Puede descubrir Que Fue procesado Electrónicamente Tu escribir Imagina un perito Revisando 20 millones De votos Va a ser complicado Y además lo haría Ojo No lo va a hacer La justicia ya dijo Nosotros no intervenimos En el Lo va a hacer Meses después Meses después Ariel Muchísimas gracias Gracias a ustedes No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer